Porque contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Es por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me envejezco Saben llorar, dependen cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos del mirada adormecidos Tienen el mismo brillo de la aurora Y llenan en sus ojos gritanillos La divina pureza de mi alma La divina pureza de mi alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me envejezco Saben llorar, dependen cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando el beso Y se llenan de amor cuando el beso Y se llenan de amor cuando el beso Ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos, y me vuelven la paz con su tenura, y me vuelven la paz con su tenura. Y por eso yo los adoro, y hasta el follo del alma me empelezo, saben llorar de peñas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los besos van, y se llenan de amor. Cuando los besos van, y se llenan de peñas cuando los besos van, y se llenan de peñas cuando los besos van.